Vamos a hablar de educación con tecnología y para eso me acompaña Ernesto León, consultor de tecnología educativa. Gracias por estar con nosotros, Ernesto, esta mañana. Queremos hablar de modernización, cambios en la educación panameña, sin embargo no tomamos en cuenta la tecnología o los avances tecnológicos para implementarlas. Así es, José León, muchas gracias. Buenos días, buenos días a todos los que nos observan. Se acerca un año lectivo nuevamente. Quiero también aprovechar para felicitar y desearles éxito a esos docentes que se están movilizando hoy a esas comunidades remotas o a diferentes escuelas oficiales de nuestro país. En efecto, definitivamente hay una tendencia por hablar de la innovación y la modernización del sistema educativo. Yo creo que es más que nada una necesidad. Parte del gran problema que muchas veces vemos a nivel educativo, la falta de motivación en los estudiantes, cuando le preguntas a uno, bueno, ¿qué tal la escuela? Bueno, me aburro y demás. Puede ser precisamente porque faltan esos elementos tecnológicos dentro del aula de clase que ellos están acostumbrados a ver afuera, en un centro comercial, en la calle, están rodeados de muchos sistemas interactivos. Sin embargo, cuando llevan al aula de clase muchas veces es el aula tradicional. Entonces, partimos de la premisa de que hay una necesidad por modernizar la forma como se enseña y aprende en nuestro país y es una tendencia a nivel mundial. Para los colegios oficiales, universidades y también para los privados, muchas veces representa un reto. El tema de decir, bueno, vamos a innovar en nuestro colegio. Y eso precisamente obedece a que no sabemos por dónde empezar. O simplemente hay un miedo de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta gran inversión y cómo sabemos que vamos a tener retorno, cómo sabemos que va a funcionar, que los docentes la van a utilizar. El temor a fallar, precisamente. Entonces, ahí es donde nosotros como consultores, como grupo de consultores, estamos para apoyar en ese proceso de innovación educativa. Definitivamente, por donde se debe empezar, en cualquier colegio, cualquier entidad, es por compromiso. El compromiso debe venir, precisamente, de los directores, docentes, estudiantes, padres de familia. Un compromiso de decir, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con cosas nuevas. Vamos a adoptar tecnología, cosas que tal vez nos sacan un poquito de nuestra zona de confort, ya si soy un docente que tiene 30 años dando una cátedra. Es un poco difícil ingresar a un profesor que ya tiene tantos años en el tema tecnológico, porque muchos les temen, ¿no? Pero es más fácil trabajarlos con los estudiantes. Sí, y para el docente, que yo pienso que sigue siendo clave en todo este proceso, es decirle, usted no va a dejar de enseñar historia, no va a dejar de enseñar geografía, no va a dejar de enseñar matemática, solamente vamos a evolucionar un poquito la manera como usted hace las cosas ahora incorporando tecnología. O sea, no lo vamos a sacar de su cátedra. No es que va a ser un profesor de cómputo ahora. Y los laboratorios estos de computadoras de nosotros, ¿ya quedó arcaico eso ahí? Sí, esa es una de las grandes tendencias. Definitivamente que antes, en los años 90 o a principios de los 2000, cuando decíamos mi colegio es moderno, tiene tecnología porque tenía un laboratorio de computadoras. En estos momentos ya uno carga un computador en la palma de la mano, con un celular. Entonces, el laboratorio de cómputo per se está quedando básicamente desfasado, y lo que hay que hacer ahora es, ¿cómo integro estas herramientas como computadores, celulares, tabletas, a un aula de clase tradicional y a la clase? Y tocas un punto importante, el celular. Porque hoy día prohíben el celular a los estudiantes en los colegios. Obviamente, no se está utilizando como debe ser. Pero si lo utilizaríamos de forma correcta, tecnológica, para una educación, tendríamos grandes avances también solamente con esta herramienta, ¿no? Así es. Eso obedece, por ejemplo, a una tendencia y una técnica de educación que se llama Mobile Learning, que es básicamente que los celulares se integran al aula de clase y le sirven al estudiante para no solo hacer su trabajo, sino para contestar una pregunta que el docente hace en un momento dado, evaluación formativa. Imagínate, en un momento dado, que los estudiantes puedan dar a conocer su conocimiento de forma instantánea, el profesor puede hacer ajustes en su clase para asegurarse de que todos están aprendiendo. Y lo importante aquí, y es algo que nosotros siempre recalcamos, es que vemos la educación, la innovación educativa en tres pilares. Codependientes, es decir, uno depende completamente del otro. Básicamente, número uno, formar al docente. La formación docente es crucial para que el proceso de innovación educativa accede. Pero es una formación que no es únicamente darle competencias digitales, sino darle competencias digitales y enseñarle cómo eso puede hacer para beneficiar al estudiante. La otra parte, contenido curricular, digital. De nada me sirve tener un salón lleno de 40 computadoras o laptops o celulares, si no tengo que desplegar ahí. ¿Cómo doy mi clase de geografía de Panamá utilizando tecnología? ¿Dónde está el contenido digital para eso? Hay que tenerlo. Y definitivamente la infraestructura. Internet, computadores, tabletas, pantallas interactivas y demás. Eso lo que te hace es un ecosistema, en donde lo que llamamos un ecosistema de innovación educativa, un aula interactiva, y lo que te asegura es retorno a inversión, que al final retorno a inversión en educación, que es el aprendizaje del estudiante. Ernesto, ustedes que han hecho todos estos estudios, también a nivel internacional, ¿hay escuelas a nivel internacional que utilizan celulares dentro de las aulas de clases y no se los prohíben como nuestro país? Es algo muy importante. Sí, se utilizan, pero lo importante es el control para que los objetivos se cumplan. O sea, es decir, ¿qué herramientas yo puedo tener dentro de mi aula de clase para que ese celular se convierta en una herramienta de aprendizaje y que no sea para que el estudiante esté chateando con los amigos? Sí, porque muchos señalan de que esto también pone a los estudiantes un poco perezoso, porque Google le da todas las respuestas. Sí, en cierta forma, si se utiliza de la manera incorrecta, sí. Pero ahí está lo que te decía, la pericia del docente de generar un debate en base a una investigación. Por ejemplo, separo un grupo, le digo al grupo A, investiga en Google esto, al grupo B, investiga en esto, luego comparamos y formamos un gran debate en base a lo que encontramos. Entonces, la clave sigue estando en el docente y que se convierta en un facilitador, un administrador del conocimiento para que el estudiante se apropie de él y se genere ese aprendizaje que es lo que queremos. Nosotros como organización tenemos más de 10 años en Panamá. Hemos hecho grandes estudios, hemos trabajado a nivel internacional también, hemos formado directamente aquí más de 6.000 docentes a nivel nacional e internacional en técnicas educativas modernas. Hemos implementado más de 2.000 de estas aulas a nivel nacional e internacional y seguimos siempre buscando lo mejor que haya en la industria, porque muchas veces no hay que inventar la rueda, hay que solamente ver qué está funcionando en lugares parecidos a Panamá o en otros países mucho más avanzados para adaptarlo y aterrizarlo a lo que necesita nuestra educación aquí en Panamá. Gracias Ernesto León, consultor de educación tecnológica, aquí hablándonos sobre un poco de esta tecnología en el país y ojalá haya una visión de Estado también y un compromiso de los docentes y estudiantes junto a padres de familia para que se implementen estas tecnologías y herramientas tecnológicas.